Venir a Medina, al corazón de Cádiz, a esta tierra sabia y cargada de historia como pocas... ...siempre es un placer... ...porque sabe bien, porque se hace querer como pocas... ...pero si además es para hablar de compromiso, más todavía... ...es aquí, en el ámbito de lo local, donde podemos dar los primeros pasos. Joaquín Floriac, párroco de Medina Sidonia, bienvenido. Bueno, lo primero que hay que preguntarle al cura de Medina es qué hace aquí, ¿no? Cuáles son las principales motivaciones que le han traído a participar en esta campaña... ...del Ayuntamiento de Medina Hablemos con Hombres por la Igualdad. Pues a mí me llamaron del Ayuntamiento, ¿verdad?, diciendo que hacían esta campaña... ...y si quería colaborar, entonces yo creo que si te ofrecen un ámbito donde colaborar con algo... ...que vale la pena y está al día y puedes decir un poco la tuya, pues hay que aprovecharlo. Más allá de eso, ¿cuáles son los motivos reales por los que usted cree que hay que comprometerse por la Igualdad? En principio porque es un tema de injusticia social, eso está claro. Entonces hay que estar contra todo lo que sea injusto, es decir, defender todo lo que sea justo. Y el tema de la igualdad cae ahí. La Iglesia es una institución que sabe mucho de historia. Y en la reciente historia se ha avanzado bastante en esta materia. En las últimas décadas los avances son evidentes, pero también los datos son tozudos, ¿no? Y la brecha de género sigue abierta en muchos ámbitos de la sociedad, en lo digital, en lo laboral, en lo salarial. Hay muchas voces que apuntan a que la educación es clave en este asunto, es el motor del cambio. ¿Qué cree usted que habría que hacer para que los jóvenes fuesen de verdad, verdaderamente educados en los valores? Pues una cosa muy importante es, a todos los niveles, como has dicho muy bien tú, en la familia, en el colegio, donde sea, es muy importante el valor del respeto, el respeto a las personas. Eso yo creo que hay que trabajarlo muy bien, ¿no? Y luego también, por ejemplo, el tema de premiar el esfuerzo. Que cada uno se mueva por dar lo mejor de él para los demás, para el bien común, pues se trata de eso. Y el que se esfuerce más, pues este que tenga su recompensa. Y luego, una tercera idea buena podría ser el tema de la competencia. Es decir, lo que se haga, que se haga bien. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, cuando yo voy al médico, la verdad es que me importa poco si es un médico o una médica. Yo quiero que me curen. O cuando voy al abogado, sea mujer, sea hombre, yo quiero que sea competente y que me solucione mi problema. Yo creo que estas tres ideas son interesantes, también trabajarlas a este nivel que planteas. ¿Y qué podemos hacer en el ámbito de la violencia de género? No se están consiguiendo dar pasos, sobre todo en el apartado de menores. Las cifras son terribles. El Instituto Nacional de Estadística nos habla de un aumento de un 6,2% en las víctimas menores de 18 años. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible, con todo el esfuerzo que se está haciendo por parte de la sociedad, campañas de sensibilización, con la información que los jóvenes tienen hoy en la calle, ¿cómo es posible que estas cifras sigan siendo tan contundentes? A mí me parece que estamos como en una salsa general que es como muy violenta toda. Es que no es cuestión de que sea solamente violencia en ese aspecto social. Es que estamos viviendo una situación extraña en la que hay mucha violencia por muchos lados. Entonces, claro, si está todo bulliendo, por ejemplo, ¿quién de nosotros no se da cuenta que hay, por ejemplo, una violencia en el tema del trabajo? El trabajador no sabe si trabajará, si no, si le pagarán, si no. Es que hay una violencia terrible. Luego, por ejemplo, cuando vemos la televisión, los debates políticos, aquí no hay duda de que se están arañando todos y se tratan muy mal. Claro que a veces en política se dicen cosas gordas, pero no con esa acidez, con esa violencia, con esa cosa. Entonces, hay como una violencia, como podríamos decir, como infinitiva. Tú eres de los otros, pues yo te ataco, pero mira a ver qué dicen, mira a ver qué... Yo creo que estamos viviendo un ambiente de violencia general, y este es un aspecto solo, pero hay muchos más. Entonces, claro, si todo va creciendo en violencia, y claro, esto también. ¿Usted cree que tiene una relación directa la violencia de géneros menores con el ambiente de hostilidad que se pueda vivir en algunos ámbitos sociales? Claro, por ejemplo, ahora estamos también con estos temas actuales, ¿no? Todo el mundo, yo creo que vive esta violencia general. ¿Y usted cree que los hombres somos cómplices de esta situación al no convertirnos en parte de la solución? Si no somos parte de la solución, nos hemos convertido en parte del problema porque con nuestro silencio actuamos como cómplices de un asunto que se ha inquistado en la sociedad y que no termina de resolverse. Bueno, yo creo que eso es evidente, ¿eh? Yo creo que sí, que los hombres somos cómplices si nos decimos algo. Bueno, Edmond Burke, aquel famoso político irlandés, ¿verdad?, cuando hablaba de la revolución francesa decía esa frase típica que se ha repetido mucho, que dice, para que el mal triunfe basta con que los hombres buenos no hagan nada. Es que ahí está. Entonces, de la misma manera que el hombre que no habla, que no dice, los hombres buenos que no luchan por combatir el mal, claro que son cómplices. Bueno, en este caso estamos en una campaña dirigida a los hombres, a este sector de la población, porque todos concluimos en que sin nuestra intervención directa esto no avanza. De manera que le voy a pedir que se dirija ahora a los hombres y les lance un mensaje de compromiso en este sentido. Pues es muy claro, ¿eh? Es decir, de alguna manera es un tema de justicia, un tema de la igualdad, que se refiere a la justicia, por lo tanto hay que estar ahí, ¿no?, para defenderlo. Y luego también el tema de la violencia de género, ya lo dice la palabra, violencia. Hombre, no estaremos a favor de una violencia, de otras no, hay que estar en contra de toda violencia. Por lo tanto, yo creo que sí que es verdad que, en esto que me preguntas, pues claro que invito a todos los hombres que se pongan a favor de lo que es justo y de lo que nos lleva a la paz y a la convivencia social, está claro. Y una última cuestión, dos ideas, dos sugerencias para avanzar en la senda de la lucha por la igualdad. En Cataluña hay un escritor, que además es cura, de principios del siglo pasado, ¿verdad?, que se llama Carlos Cardó, que tiene un libro que se llama La nit transparente. Y ahí empieza el libro diciendo... ¿Cómo ha dicho que se llama el libro? La nit transparente. Que traslacido resulta... La noche transparente, exactamente. Que al principio del libro tiene una frase buenísima que dice... El acuerdo entre ideologías pasa por el acuerdo entre personas. Yo creo que eso es muy importante, porque a veces queremos arreglar las cosas institucionalmente y con leyes. Y a veces lo que hay que arreglar son las relaciones humanas. Entonces, el mensaje que yo quisiera dar y me das oportunidad de decirlo es... Respetémonos. Tú no piensas como yo, yo no pienso como tú, pero ¿por qué nos vamos a pelear de entrada? Porque llámanos y el hecho de no estar de acuerdo no nos enfrenta, sino que nos enriquece. Eso es la primera. Respetémonos. Y luego, que cada uno, es decir, yo mismo esté alerta sobre mis propios prejuicios. Eso es interesante, ver si mi pensamiento es limpio, si mi tratamiento con los demás viene filtrado por antipatías o historias... Vamos a limpiar un poco eso. Estar cada uno atento a sus propios prejuicios que le pueden impedir ese respeto y esa relación normal. Yo creo que ahí está la base. Luego, a partir de aquí, podemos hablar de lo que sea. Pero si nos respetamos y cada uno se limpia su conciencia y su corazón, yo creo que será todo menos visceral y con más razón y con más verdad. Eso está claro. Ok, muchísimas gracias por compartir con nosotros sus reflexiones, dialogando, conviviendo en definitiva. Muchas gracias. A vosotros. A vosotros. A vosotros. A vosotros. A vosotros. A vosotros. A vosotros.